muy buenos días muy buenas noches o muy buenas tardes dependiendo del rincón del planeta desde donde estés conectado en este momento bienvenidos a una nueva edición de la conversa futbolera ahora por acá en Twitch en Twitch vamos a hacer muchas cosas en Twitch vamos a hacer una programación distinta se los vengo advirtiendo amenazando y avisando con tiempo las conversas futboleras si van a regresar a YouTube pero por ahora tenemos que hacerlas aquí en Twitch bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez a este canal de Twitch y por supuesto el de YouTube porque este programa lo vamos a transferir después a YouTube para que también se pueda ver en el canal con los seguidores que tenemos allá en YouTube y que están pendientes y que de repente no les dio chance a venirse para acá díganle a los que conocen que no tienen que instalar nada no tienes que instalar nada si quieres escuchar o ver estos programas en Twitch porque también desde tu navegador pones twitch.tv slash naranjazos y aterrizas acá de una vez así que bueno nada bienvenidos los que por primera vez llegan a este canal la invitación a que te suscribas a que me sigas aquí en Twitch también le vamos a dar la bienvenida por lo menos a los que se están a los que están anotándose aquí está Fernando Ax 19 62 bienvenidos y gracias por anotarte aquí en las conversas futboleras también en Twitch naranjazos bienvenidos todos entonces y todos por supuesto los que están pendientes de ver que publicamos en YouTube todos los días Edgar 839 bienvenido también los que publicamos acá todos los días porque en YouTube hay contenido diario y en Twitch vayan ajustando porque si les voy a dar una pista la mayoría de los programas en Twitch van a ser Joan Bielma bienvenido van a ser en otro horario no el horario habitual de la noche sino en otro horario así que pendientes porque también en Twitch vamos a dar atención a los venezolanos que viven del otro lado del del océano Atlántico Flacco Play bienvenidos también bueno nada bienvenidos todos en todo caso estamos en una presentación de juega en línea punto con el lugar más seguro para divertirte si aterrizas por aquí por estos lados y te consigues con esto por primera vez me presento mi nombre Armando Naranjo arroba naranjasos diez mi cuenta en Twitter arroba naranjasos en Instagram bienvenido Luis Benítez tenemos una comunidad impresionante en YouTube una comunidad que también quiero que reformemos acá en Twitch y una comunidad que si bien es cierto va a ser tratada de manera particular en los dos canales aquí también vamos a crecer como así mucha gente se está sumando al canal de Twitch váyanse uniendo porque por ahora los directos van a ser acá de hecho el partido de mañana lo haremos aquí solamente en Twitch y posiblemente en otra red social pero ya les avisaré RLJ Silva bienvenido así que pendientes hoy que nos reúne hoy en la conversa futbolera hoy nos reúne la previa del partido entre Venezuela y Guatemala Guatemala que viene a ganarle a Costa Rica una cero y la selección venezolana que viene de ganarle a Honduras también por el mínimo marcador uno a cero aquí tengo información sobre la selección guatemalteca que vamos a revisar el día de hoy por supuesto recuerden que el partido se va a jugar mañana a las cuatro y media de la tarde hora venezolana aquí vamos a revisar qué vamos a hacer hoy vamos a antes de darle la bienvenida a los que ya están ahí activos en la conversa futbolera miren vamos a revisar la plantilla guatemalteca de dónde vienen estos jugadores que juegan las edades que le puede presentar a la selección venezolana vamos a hablar seguramente vamos a revisar las estadísticas también entre Guatemala y Venezuela y por supuesto vamos a revisar lo que puede ser el once probable de la selección venezolana para mañana qué variantes pudieran haber y por supuesto cuáles variantes quisieras tú ver para el partido de mañana todo esto y más porque la conversa futbolera es un espacio donde tú puedes armar la tónica que lo que de lo que vamos a hablar acá y este espacio como ustedes saben existe es justamente por eso bienvenidos entonces los que se están uniendo los que están aterrizando del canal de youtube en el youtube pusimos una una especie de loop invitando a que se vengan para acá así que bueno nada vénganse y díganle a la gente que se venga y si tú estás viendo este programa grabado en youtube recuerda que los directos y los lives de la conversa futbolera ahora por ahora van a ser en el canal de twitch naranjasos eduardo bienvenido mira lo que tienen que hacer es estar pendientes porque vamos a estar haciendo por acá por ahora los lives de la conversa futbolera en cualquier momento vamos a abrir otras instancias que ya estamos trabajando y por supuesto va a venir programación particular por acá como les vengo diciendo y por supuesto vamos a seguir con nuestra programación dar en youtube eso eso pero pero por supuestísimo así que bueno nada jota sala 19 bienvenido bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una lectura de mensajes como siempre hacemos acá ya va que deje a menos mal que tengo aquí la chaqueta con la que andaba deje el teléfono para activar el control remoto vamos a ver vamos a leer mensajes vamos a no vamos a pasar lista primero aunque aquí se pasa lista distinto ya no vamos a ir habituando al tema de twitch por ahí el amigo y design está clavado dándome muy buena información y muy buena muy buena estamos con intercambio bien bueno ahí en la semana bueno como te dije ahí en el último mensaje vamos a hablar en la semana para coordinar cosas mira vamos a darle la bienvenida a los que ya están anotados aquí vale que son unos cuantos bienvenido ser uno ella edgar 39 adancito adrijas alex el aliceidra a norer viewer carlos piñero cesar ram dos mil veintidós chiqui chere veintidós comander rod drafnav edson garcía el chernán far noventa y ocho flaco play gauraldis y barra monteverdo isabel isabel josé cat javier méndez jan osorio jan eduardo jiménez joel g pérez josé linex josé marchens cata que ni a la quintana láser linex los eos ochenta y seis luis medina luis fernando luis herrera lumanioso marlon briseño martín camacho msh en dos tres ocho mora training natacha con hachen ni méndez noti deportes next omg polarize raygan veinticuatro rj silver roberto clc samir alex de hasak tmtv big pass big caf víctor adrián víctor hot willy arrieta sander jen manuel 20 y todos los que se están conectando a esta hora en el chat de la conversa futbolera bueno repetimos y reiteramos para aquellos que de repente se están conectando a esta hora el partido es mañana a las 4 y 30 de la tarde hora venezolana 4 y 30 de la tarde hora venezolana como pueden comprender estamos haciendo una cantidad de de ajustes que van a ver pronto acá en esta pantalla porque estamos elaborando este tema para que tenga lenguaje twitch y por supuesto ya vamos a revisar algunas cosas una de las cosas que vamos a revisar hoy es la estadística porque la estadística entre guatemala y venezuela es muy importante porque muchos dicen no guatemala honduras que pedazos de equipos con los que juega la vino tinto mientras chile bueno si juega con por ejemplo contra la república dominicana o argentina jugó con nicaragua por ejemplo en estos días y bueno en estos días en la en los partidos pasados en todo caso aquí estoy cargando la información que me faltaba porque justamente eran los partidos contra guatemala para darles información un poco histórica que para mí en el fútbol la historia se escribe todos los días en cada partido pero siempre es bueno saber de dónde venimos para entender a dónde vamos y por qué estamos donde estamos en todo caso ahora sí vamos a leerlos será que armando está patrocinado por holister holister ricardo abriel holister esa no te la entendí déjame decirte esa no te la entendí pero bueno vamos más arriba para ver mensajes que han llegado desde hace bastante rato buena gente habla martín dice ricardo abriel activo hermano dice javier méndez por fin pude cambiar mi nombre ricardo gabriel que bueno que bueno así leemos tu nombre y no el número ese loco que te salía ahí no el número por default que te daba que va a twitch déjame colocar acá yo sé que hay gente que no está muy alegre porque estemos en esta plataforma pero las circunstancias obligan aquí estamos y no tienen que instalar nada díganle eso a la gente no hay que instalar nada así que nada listo hablo martín saludos bienvenidos les doy por acá martín camacho de pachamos vamos y no tinto dice césar javier méndez que manda pelotica de fútbol y herrera creo que este partido contra guatemala puede ser hasta más difícil dice luis herrera que el de honduras guatemala juega bien con muchos pases y son muy precisos no máster es para el hermano aquí césar te seguí en tiktok debería hacer doble transmisión por ahí también muy pronto vamos a hacer spoiler sí muy pronto vamos a bueno aunque ya lo mencioné por ahí vamos a hacer todos los lives que hagamos en twitch van a ir por tiktok también que más martín camacho de trabajar a twitch a omg armando que pasa con el canal de youtube no ha pasado nada tranquilo ya volverán los live armando arranca con el sonido hoy es sábado si me di cuenta que el sonido no lo había no lo había activado por cierto ya conseguí el problema del sonido gente ya sé que es es un tema de driver es un tema de software solamente así que ya los ya sé cómo cómo resolverlo y es un tema de una actualización como sospecha en algún momento cuando presentan la nueva camiseta dice morofrán en teoría la semana que viene que más javier méndez martín tú cómo estás pasando el ratón a martín le diste duro no eso garcía que complicado registrarse aquí armando con cante b no se puede tuve que hacerlo con los datos del celular protip al protip para el que lo necesite oye qué drama edson gracias por el dato mira aquí edson está diciendo que aquellos que tengan cante b se van a ver un poquito canutas para para poder registrarse así que traten de hacerlo con datos o con vpn si tengo una buena conexión utilice un vpn para hacer esto ópera por ejemplo les trae un vpn gratuito brave también les trae un vpn gratuito aquí andamos armando saludo bicalf quintana me estoy comiendo un chauermita por el obelisco mientras vemos tu string armandito un saludo oye quintana está por ahí bueno buen provecho comete algo hoy me dijeron no he visto por ahí que hay una publicidad estas 3d brutal justamente ahí en la en la en la zona del obelisco tengo que pasar por allá para verla saluda saluda polar redice dice polar ice señor armando regresa a youtube la canaimita de polar la mi canaimita no aguanta mucho tiempo tuya bueno pronto en tiktok para que puedas aguantar jota figueroa bienvenido ajá se prendió dice quintana javier mendes salud estaciones polares bical vamos armando luke jorge armando saluda croacia mi pan en serio desde croacia bienvenido al canal de tuys bienvenido también luís monagas que acaba de anotarse activo armando saludos bastián marlon briseño háblame y barra monteverde y barra monteverde dice saludos armando que podemos esperar del encuentro de mañana en lo positivo para nuestra selección buena pregunta vamos a guardar la pregunta de iván monteverde bienvenido ortiz jcfc vamos a guardar acá el mensaje de ibarra monteverde para comentarlo déjenme pegarlo acá déjenme pegarlo por acá listo ok ahí está no me gusta tuys pero bueno que se hace y sebastián te va a gustar bastián te va a gustar porque tuys la verdad que para hacer directos es muy brutal es más brutal que youtube aunque yo estoy yo estoy casado con youtube pero pero tuys para hacer directos es una pasada como dicen los españoles porque colocaste uno de moticones dormido pregunta javier méndez a martín camacho víctor adrián armando activo y presente por aquí víctor gómez esperando el regreso de youtube con paciencia gracias víctor fernando ax hola armando saludos por aquí primera intervención bienvenido destacar mi mensaje 100 dice canjeado por acá no armando visto lo de aramburu si lo comentamos ayer lo comentamos ayer parece que por aquí dice samir alex buenas noches armando quien metió es el canje por por bueno tengo que tengo que ver el detalle cómo hicieron para destacar el mensaje a ver samir alex saludos eso garcía no sé si todavía lo tienes así pero si uno no está registrado no dejaba comentar creo que lo tengo libre eso y que ya te voy a decir creo que solo lo había quitado bueno después lo veo después lo veo porque creo que lo había puesto después lo quité después lo voy a poner creo que al final lo dejé marao training que polar no se conecte jajaja luis herrera llamen a sus amigos y díganle que armando está por twist gracias luis herrera armando que pasa con youtube no pasa nada omgm tranquilo por ahora tenemos que estar por aquí por twitch ojo no es que youtube no vamos a tener programación pero por supuesto estos programas de hecho van a ponerse en youtube también es mejor que youtube rj silva sí para para directos pero por lejos flaco play saludos qué bueno que estás por aquí mucho mejor para ver tus programas gracias flaco play luis medina saludos armando de marca y vos saludos armando dice vipes fx dice armando viste la gran burro otra vez hecho y hernán te penalizaron no erchi hay un temita y con él con lo del otro día pero tranquilo estamos por acá es mejor por ahora aquí los live pudiéramos salir en directo por youtube pero un momento un momento por ahora vamos a estar aquí pero bueno apoyando gracias de esto efectivamente polar dice no viene viene obligado porque resto yo no entraría así que quédense en su ignorancia que yo seguiré diciendo verdad en youtube armando viste otra vez juchirino armando saludos de vicente lópez tengo tiempo que no paso por ahí juchirino saludo victor victori hot armando el pcg instaló un campamento en venezuela jotasal aramburo el final del feyernol sí que parece que está casi confirmado no no he visto más esta tarde el tema pero entiendo que es una realidad pues romel hacho ya estamos por acá armando saludos romel hacho no te había leído somos los que somos más fieles que perro de taller dice ricardo gracias ricardo y gracias a los que están conectándose acá en el canal de twitch bueno vamos a estar haciendo bastante esto pero vamos a avanzar ya voy a parar acá aquí por ejemplo una de las cosas funcionó mejor bienvenido nestor j50 una de las mejores cosas que tiene por cierto estoy escuchando los sonidos cada vez que se conecta alguien debería sonar algo no sé si está sonando pero bueno ya vamos a revisar esto en la semana voy a rediseñar bien el canal de tu y el último el último que vamos a tener seguramente con este con esta interfaz va a ser el de el de lunes y el de mañana lógicamente pero el de lunes muy probable porque no me no me va a dar tiempo pero en la semana voy a estar trabajando concentrado acá en tu y así que nada bienvenidos a ver mira estamos cerca ya de los dos mil bien 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 aquí este hasta el panel este es mejor para revisar todo bueno vamos a empezar a meternos en materia y cuál es la materia bueno la materia es revisar primero el equipo de guatemala porque muchos dicen que o no guatemala que equipo tan bajo porque la vino tinto jugando con guatemala bienvenido al inefruis porque la vino tinto jugando con guatemala que que hasta cuando esos rivales débiles que que cuando vamos a jugar será con alemania con francia con no sé con 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 marte fc o qué sé yo vamos a estar claros y vamos a partir del del principio base de que podemos estar de acuerdo con que por gusto por por morbo por lo que sea a todos nos gustaría ver mejores selecciones en el papel jugando contra venezuela sin embargo hay que decirlo primero no es tan fácil y no estoy con esto justificando a la federación no es tan fácil conseguir juegos amistosos en estos tiempos y no es tan fácil conseguir con los europeos fíjense que los europeos están jugando ahora los europeos no están disponibles para para jugar en esta fecha están jugando national league está jugando eliminatorias de eurocopa no están ocupados los equipos europeos empezando por ahí segundo no podemos nosotros desde nuestro contexto desmeritar a un rival per se primero porque además los rivales también se preparan y los rivales te pueden poner las cosas difíciles guatemala acaba de ganarle siendo del ranking 116 de fifa o estando en el puesto 116 en el ranking fifa acaba de ganarle a costa rica entonces no es que o le ganó a españa le ganó a costa rica y que costa rica es un equipo competitivo entonces lo importante primero es que la vino tinto aprovecha estas fechas primero lo básico es jugar con el que sea después vamos a ver con quién se puede jugar los rivales con cacaf son buenos termómetros porque bueno porque son equipos que nunca te la ponen fácil independientemente de que le puedas o no ganar que el final no es el objetivo aunque pasa también dentro de los planes la victoria para reforzar mentalmente a los jugadores en esa estrategia que tiene el cuerpo técnico de la vino tinto de buscar crear en la dinámica mental de los jugadores una dinámica absolutamente distinta que influye lógicamente tiene que ver o que influye lógicamente o que viene influida lógicamente por los dos últimos ciclos de eliminatorias donde se ha quedado de último entonces guatemala no es un rival para despreciar porque también te puede complicar fíjense una cosa y vamos a hablar de la selección de guatemala se les iba a cargar aquí en pantalla pero no no lo tengo la mano pinto 2023 guatemala por ejemplo con quién va guatemala y rápidamente reviso la plantilla rápidamente porque no se las puse aquí en gráfico pero se las leo rápidamente para que ustedes tengan una idea más o menos de con quién se va a enfrentar la vino tinto mañana los porteros tres porteros están convocados nicolas haguen que juega en el jamar meritane excesión que hay un club que tengo que abrirlo aquí para ver dónde dónde de dónde es este club es un club de la primera división de escocia de noruega este portero es un portero de 26 años está freddy pérez un portero de 28 años que milita en el comunicaciones fútbol club está kevin moscoso de un de 30 años del deportivo mixto que es uno de los más experimentados como ven de esta de esta oncena y el y tienen por ejemplo gerardo carrillo un defensa central que juega en el esporte club juventud de 28 años está jonathan franco del ccd municipal está otro de comunicaciones que jose carlo pinto un defensa central tenemos a por ejemplo a de los que están ya te voy a decir por ejemplo está este bueno este juega antigua yo les quería destacar acá un jugador del ya les voy a decir se me fue se me fue se me fue la plantilla acá de todas maneras mañana en el live le voy a tener todo esto aquí graficado para para que lo tengan más más claro en todo caso bueno es que aquí tengo la la plantilla tenemos uno por ejemplo que juega en la mls en el fútbol en el fc cincinnati que es arquímides jordoñez tenemos a lo que pasa es que se me fue el dato acá de la plantilla y les pido disculpas porque se me cerró algo acá bueno está bueno está nicolás hagan jose ardón jose pinto nicolás samoya aaron herrera rodrigo sarabia alajandro galindo carlos mejía óscar castellanos esteban garcía rubio rubín ricardo jerez freddy pérez pedro altán gerardo cordillo cesar archila bradley de winder josé morales renato sequén jorge aparicio steven robles antonio lópez y josé franco entonces yo les doy esta lista así por encima mañana los vemos con más detalles en la previa del partido y ustedes no les va a sonar ningún nombre pero lógicamente como no va a sonar ningún nombre porque no vemos la liga o altemateca bienvenido tarquino tarquino barreto debe ser este por supuesto que no nos va a sonar entonces eso dificulta inclusive también la tarea del cuerpo técnico para preparar los partidos porque si bien es cierto lo deben haber estudiado deben haber conseguido vídeos etcétera etcétera porque siempre lo hacen el desconocer los jugadores también te hace que tú tengas que presentar tu plantilla más pensando en lo que tienes que proponer y eso te da más libertad todavía si se cuidarán de alguno que otro jugador mañana le damos el detalle para no extendernos tanto porque este live no quiero que sea largo pero tú tienes que entender también que es una vía para preparar un partido que luna dar wish bienvenido que si bien es cierto es un partido para foguear para foguear que es lo que necesita esta vino tinto es un partido también que te permite decir mira al estilo bocha batista lo que quiere imponer bueno yo quiero imponer siempre mi juego quiero ir hacia adelante quiero verticalizar el partido quiero buscar el rival el bocha batista no se va a sentar a esperar los rivales no existe eso no va a especular bienvenido argenis eso no existe para el bocha batista no existe la opción mira vamos a retrasar acá vamos a meternos atrás lo vimos contra honduras el el jueves lo vimos contra honduras que hizo el bocha batista que hizo hasta el último minuto verticalizando que hizo con los cambios hombre por hombre se tiró atrás cuando honduras más apretaba buscando el empate en los últimos minutos no más bien me metió a alejandro marqués para tener piernas frescas arriba en en el ataque aprovechar de darle minutos a él algo por lo menos y también para para aprovechar alguna alguna corrida de contragolpe que pudiera permitir a alejandro marqués quedarse frente a frente al arquero por la velocidad y las piernas frescas por cierto que de uno el de alejandro marqués de paso podemos hablar de eso si quieren luego en todo caso en líneas generales eso es lo que le dije yoliani meléndez bienvenida eso es lo que podemos hablar digamos así rápidamente para no extendernos el tema de guatemala mañana si revisamos bien la plantilla y el posible once pero ahora que toca ahora toca leerlos ustedes porque esto es la conversa futbolera y luego si nos vamos a meter con la análisis estadístico los partidos que ha ganado guatemala venezuela cuántas veces se han enfrentado les adelanto que se han enfrentado siete veces y vamos a revisar qué tan disparejo ha sido el tema y cómo es este asunto para que tengamos un poquito la noción histórica de los enfrentamientos entre guatemala y venezuela pongo el cronómetro porque empezamos a leer sus mensajes que son un montón porque estamos un bandón acá así que gracias por venirse para acá y conectarse en la conversa futbolera a ver qué tenemos armando saludos jose anep daniel di frashef ben venidor presente salud armando oye tú eres el pana que venidor vale que playas que playas que ambiente y esa trani salud armando saludos vitoriño que pasó o ser hola ricardo abril tu franel armando a no vale no 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 bueno les podemos mandar un correo a ver armando habla de la marca dice joseane p 0 5 7 bueno vamos a hablar un poquito de la marca ahora en breve déjenme copiar acá si quieren hablamos de la marca que no es tan importante pero bueno la verdad que ha sido bastante importante como como la gente está pendiente del tema hablando de eso brasil hubo contra guinea si hubiera guinea con venezuela se quejarían es verdad bastián toca estar más actual twitch es más dinámico pero por lejos otra sala josé anep armando que pasa con la marca ya vamos a hablar lo de holister es por tu camisa ya ya entendí yo dice caído a la mata una vez que me puse esto para salir estaba haciendo mercado y tal y me puse esto y ni pendiente no no ni me fijé armando buenísimo que estés por aquí porque te veo hasta en la play vp es verdad me puedes ver en la play oye voy a tener que arreglar la resolución empezar a afeitarme y tal y y cortarme el pelo porque en la play se ve se ve muy bien armando saludos a mi hija carmencita de mi esposa amada eucaris o eucaris eucaris debe ser tiburón vino tinto lo dice oye eucaris gracias por permitirle al tiburoncito este que se conecte con nosotros vale saludos tiburón y saludos a tu hija carmencita vale que bien espero que no te tengan obligada aquí carmencita viendo calando texto espero espero armando y la marca ahora hablamos qué pasó con youtube no ha pasado nada por ahora estamos aquí en twitch por ahora estamos aquí en twitch así que muy bien ahí martín camacho haciendo el el trabajo en twitch bienvenidos a los que están en youtube y que se vienen para acá bueno a los que están en youtube no se escucha como que no se escucha a johan ruiz dice no se escucha oscar pineda ya me mandarle aquí a no espera 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 déjame déjame copiarles acá para qué para que la gente que está en youtube todavía pueda pueda venirse porque todavía como que no lo tienen claro mira que más que más que más que más que más todavía me quedan dos minutos a ver casi no reconozca nada de youtube por acá dice jose sí vale todo el mundo se cambió el nombre next dice o next next armando siempre hablas de que no podemos compararnos hacia abajo ajá ajá buena intervención acá entonces por qué comparar venezuela con los otros equipos que también juegan con equipos de bajo nivel eh bien qué buen qué buen tema de conversa next estás planteando aquí déjame déjame copiarte déjame copiarte porque hay reflexión ahí me gusta cuando plantean cosas así distintas o que puedan diferir armando activo saludos lima willy arrieta twitch es muchísimo mejor armando por lejos es que si sale lo que quiero hacer en twitch van a ver si creo que les va a gustar guatemala viene bien pero el nivel se va a notar venezuela es muy superior dice morao training cuidado con cuidado con esas formas de de asidencia algunos hondureños del partido contra venezuela ojo con eso aquí te dan noto para hablar de eso yo ya tenía twitch pero en youtube te veo por la tv así que aquí tengo que usar el cel y no puedo hacer dos cosas a la vez dice daniel no pero si puedes porque si tú te sales de del vídeo el vídeo te queda flotando en el teléfono y puede estar perfectamente o claro si estás usando la aplicación no jota sala con can tv twitch va mal y no me diga trata de bajarle la resolución por aquí abajo a la derecha a ver si está activado abajo a la derecha por aquí o sea por aquí aquí abajo pero en la esquina hay una ruedita para aquellos que les salte ustedes pueden cambiar la calidad del vídeo pueden ponerlo en la mínima porque está la opción por defecto automática pero pueden poner la mínima para que escuchen el programa total para verme a mí para que escuchen para que escuchen bien design armando lo del sonido que te dije es otra cosa ok sí sí ya ya estuve leyendo mientras venías para para la casa estuve leyendo algo gracias en revisó revisó luego armando saludos ángel duarte bienvenido bienvenidos todos los que se conectan aquí a la movida de tweets y bienvenido caro para los 50 no me revelas que lo que pasa es que aunque tengas una mala conexión internet youtube va muy bien a 480 mientras que el tweet se detiene para cargar pero bájale bájale resolución live le puedes bajar la resolución luis medina la marca es adidas deben de jorobar el martes lo anuncia la federación armando por acá es muy difícil el programa porque no vuelves a youtube perca music los live de la conversa futbolera van a volver a youtube por ahora no de todas maneras que va a pasar vamos estos programas los voy a colocar en youtube esto se exporta y va directamente a youtube y va a estar listo disponible esta misma noche así que eso eso vuelve por ahora tenemos que hacerlos acá perva music emmanuel herrera detesto tuyo estoy aquí por la conversa oye emmanuel lo lamento que mal gato 76 a ver cómo te lo hacemos más llevadero hablé armando hablemos de chile que tuvo que buscar selecciones inferiores para poder ganar dice big pez miren bien ahí ok disculpen miren vamos a hablar de ahora de guatemala pero vamos a hablar por supuesto de lo que ustedes están planteando aquí porque están hablando de varios temas que son para conversa no nos quedan 25 minutos de programa así que podemos hacerlo ya un segundito lo que tengo que estar pila no hace que me dé gripe por el frío y barra monteverde nos plantea lo siguiente salud armando que podemos esperar del encuentro de mañana en lo positivo para nuestra selección esa es la mejor pregunta relacionada al programa que hemos tenido hasta el momento iván y barra perdón fíjense qué podemos esperar yo yo les preguntaría a ustedes de hecho que esperan mientras le comento a ibarra y a usted y a todos ustedes yo te yo te preguntaría no sólo hay barra sino todos que chatearán ahí escribieran que esperan ustedes del partido de mañana entonces qué podemos esperar del encuentro de mañana mira primero la consolidación de una idea porque porque es urgente porque porque es necesario porque es urgente y es necesario yo no sé si la palabra es urgente pero es necesario y es importantísimo es vital porque no se van a reunir más no se van a reunir más hasta el 12 de septiembre no se reúnen más entonces es vital que el profesor batista logre plantear deba tratar logre terminar de bajar la idea y que los jugadores la sienten entonces en ese sentido que podemos esperar mañana podemos esperar que no hayan tantas variantes en el 11 inicial pudiéramos quizás tener un 11 inicial repetido es posible pudiéramos tener de repente algún ajuste en el medio campo pudiéramos tener algún ajuste por sabarino quizás porque ese puesto está muy competido pudiéramos tener a lo mejor algún ajuste por soteldo aunque no creo porque la llave soteldo y y salomón rondón es una llave que que no debes no deberías romperla sino más bien afianzarla más habría que ver si darwin machis repite por ejemplo que no tuvo mal partido yo creo que mañana van a repetir si el esquema se mantiene de tres en el fondo los carrileros medio campo en el medio de control y de creación y un solo nueve me parece que no sería extrañar que mañana viéramos un bueno batista siempre nos sorprende y pudiera agitar la la mata y y y lanzar otra cosa mañana muy diferente a lo que vamos a hacer pero yo pienso que batista mañana pudiera generar un 11 si si repite la la misma de tres en el fondo que es probable que lo haga por lo que tienen el banquillo por lo que tienen el vestuario por lo que convocatoria la defensa no la mueva quizás entre luis mago por chancelor pero ahora mi chancelor puede repetir porque hay que afianzarlo porque si se va a jugar con chancelor en esa posición creo que hay que afianzarlo volviéndolo a poner y mantener los relevos entonces en el medio campo quizás se arranque tomás rincón en esta en esta oportunidad con el brujo martínez habría que ver si ángel herrera entra en el once desde uno desde desde el principio pero pudieran repetir perfectamente y ángel necesita rodaje con la selección para llegar también con con más rodaje a a septiembre pudiéramos esperar a una selección que tenga salomón rondón y repita salomón rondón arriba a menos que vaya con dos con dos atacantes vamos a ver si joseph es el que se ubica junto a salomón rondón que era lo que yo pensaba que iba a pasar para el partido anterior yo creo que va a meter más fuego en el ataque en este partido creo que quiere cerrar no por la victoria en sí sino con una victoria importante para dejar eso en el inconsciente colectivo en el de los jugadores creo que va a ser importante eso entonces creo que el profesor batista mañana va a salir con poder de fuego a buscar ese partido desde el inicio y creo que no lo va a buscar con un solo nueve arriba creo que joseph y salomón abren mañana cuidado si nos sorprende con con una oportunidad para alejandro marqués ojo un alejandro marqués joseph un alejandro marqués salomón pero yo creo que debe ser joseph salomón lo que veamos mañana en todo caso vamos a ver un equipo bastante vertical vamos a ver un equipo tratando de dominar de mejor manera el medio campo tratar de evitar la la falta de asociaciones que hubo en el partido de honduras y tratar de aglutinar mejor eso y que esos triángulos puedan puedan funcionar mejor mañana en la previa ya tendré listo la cancha virtual para que veamos esos detalles porque vamos a hacer una previa importante mañana armando habla de la marca dice joseanep miren la marca la marca vino tinto adidas como les decíamos en el canal de youtube hace mucho tiempo se quedaron 58 personas clavadas viendo el loop en youtube y es que están 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 chateando es que qué comunidad tan buena tenemos en qué comunidad tan buena tenemos en youtube vale qué comunidad de verdad que que gracias a los que se han unido al canal de youtube ahí están chateando y hablando del partido y otros mandando la twitch y tal aquí hay uno que no entiende que no está en vivo yo en el en el look que dejé que dejé ahí en el en el en youtube lo digo mira no estamos en vivo estamos en twitch bueno x entonces la marca adidas como le hemos venido diciendo desde acá lo de adidas siempre fue la que estuvo en la pole position en algún momento apareció lo de puma que murió al nacer lo de lo de lo de ra que fue realmente una idea que que se paseó por ahí pero que no no arrancó yo siempre les dije que adidas estaba en la pole position aquí siempre lo dijimos entonces había mucho secretismo con el tema yo lo dejé por ahí y al final se se filtró desde panamá entonces este está licita algo así licita lis lucecita licita se me olvidó el nombre de la roba de algo así una venezolana que está allá creo que es ex atleta si no me equivoco o es atleta no sé pero pero tuvo la información y la y la descargó en en twitter ella fue digamos la que confirmó ese tema ahora en el último momento porque en panamá es donde está el centro recuerden que yo les decía que en pan en panamá estaba la demanda que la federación venezolana de fútbol interpuso contra adidas en 2020 por el abandono que hizo adidas de la marca de a la federación el avino tinto recuerden que adidas rompió con la federación no con esta directiva sino con la de laureano gonzález entonces cuidado si era esquival todavía no laureano gonzález entonces eso siempre quedó ahí y siempre les dije que esa demanda podía ser un factor de negociación cuando tuvimos al al presidente de la federación el rinting yo le pregunté por la demanda él dijo que no sabía y me extraña que él no supiera de eso pero él dijo que no sabía que lo iban a revisar y que le mandar la información robert sacks el bienvenido yo les mandé la información que yo tenía y bueno ahí quedó en todo caso era esa demanda que creo que era edward morales bienvenido o morles esa demanda que estaba por de 500 mil dólares era yo se los dije siempre era una era una herramienta para negociar era una herramienta para negociar porque tú vuelves y podemos negociar eso entonces la federación que necesitaba seguir remandando adidas o que eso corriera invertir en eso o más bien lograr la vuelta de la de adidas entonces en la vuelta de adidas es una relación ganar ganar ahora mucha gente la asegura 100% a mí una persona con la que tengo parte de la información que manejo y que lo que con la que confirmo y contrasto todo no me ha terminado de confirmar el tema de todas maneras porque bueno porque tampoco se lo confirman entonces otra de las personas otra de mis fuentes me dijo inclusive dale que eso es dale que eso es pero como yo tengo el furor de darle que eso es sin 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 y equivocarme luego cuando yo estoy seguro que lo ha contrastado tres veces entonces lo lanzo yo les puedo decir que si es adidas es adidas vamos a ver si se confirma y esta semana la presentan como ya sea se ha ventilado ojalá que se termine de hacer eso de todas maneras aquí vamos a estar pendientes porque haremos un live en el momento que presenten la marca no sé si van a hacer un evento en vivo de todas maneras hay un movimiento importante eso sí les puedo adelantar a un movimiento importante en la federación y en ciertos departamentos hay movimiento importante para concentrarse en algo para esta semana por lo que he podido otear por ahí y puede tener que ver con esto porque tienen que estar ahí para poder presentar la cosa entonces hay movimientos hay movimientos es una realidad y hasta el día de hoy a la foto de hoy es que adidas va a ser la 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 nueva marca de la vino tinto a partir de las eliminatorias el que arranca en septiembre entonces si es eso pues es lo que lo que habíamos venido diciendo acá y que y que la verdad no me no me no me causa sorpresa no me causa sorpresa porque siempre estuvieron ahí dar cálex bienvenido siempre estuvieron ahí siempre estuvieron ahí siempre estuvieron ahí y lo que más bien me sorprendía era la demora yo no sé si algún momento van a contar porque la demora porque fue una negociación que se atrasó bastante pero bueno lo cierto es que adidas está ahí lo que planea next one next armando siempre hablas de que no podemos compararnos hacia abajo entonces porque comparas a venezuela con los otros equipos que también juegan con equipos de bajo nivel bien buen buena pregunta next fíjate saludos yo el gamarra bienvenido mira el tema de de mirar hacia abajo tiene que ver cuando por ejemplo nos comparamos con los peores cuando nos comparamos cuando no entendemos que somos cuando nos comparamos hacia abajo o cuando nos queremos confirmar hacia abajo tiene sentido lo que tú dices porque yo le estoy diciendo que los equipos de equipos de otros equipos que juegan con rivales en teoría inferiores ok pero en este sentido yo estoy haciendo una comparación no hacia abajo es una comparación hacia arriba porque en todo caso yo estoy comparando con los equipos a los que a lo mejor muchos quisieran que nos enfrentáramos por ejemplo argentina brasil equipo que están en el ranking y en una realidad superior a la nuestra por lo menos en la práctica y en resultados y en historia que son capaces de jugar con equipos que nosotros o algunos de nosotros o ustedes o algunos de ustedes consideran que están por debajo entonces yo comparo es eso o sea si argentina que es el actual campeón del mundo al que no podemos desmeritarle absolutamente nada a menos que seas un anti messi que dice que le regalaron los penales y tal que ganaron la copa y toda la cosa argentina está en este momento en el papel independientemente cuando lo vayamos a enfrentar es de tú a tú y ya van a ver pero argentina está en top primero el ranking segundo que se yo primero el ranking mundial aunque el ranking ustedes saben que es simbólico pero argentina el campeón del mundo y el campeón del mundo sea argentino sea el que sea está jugando y va jugado con nicaragua y equipos de bajo perfil que pudiéramos decirle así entonces la comparación hacia arriba y nos da a entender que efectivamente más importante que el rival es jugar es jugar amistoso y probar y tener la fecha cheche de mar no hacia abajo yo estoy comparando que el de abajo está jugando con con uno grande yo estoy comparando que el de grande acepta jugar con rivales inferiores de perfil a los que nosotros nos vamos a enfrentar entonces eso ese marco me sirve para apoyar la tesis de que no tenemos que despreciar a un rival porque si argentina juega con rivales en teoría inferiores porque nosotros no podemos hacerlo en teoría inferiores ahora hay que ganarle a guatemala y vamos a entrar a la estadística guatemala antes de meternos con el once porque ya estamos en la recta final como como me hacen hablar ustedes vale guatemala viene bien pero el nivel se va a notar venezuela es muy superior dice morado training fíjense bueno si vemos el ranking fifa obviamente venezuela es superior yo creo hombre por hombre la vino tinto es superior pero pero seguro estamos hablando de una selección que todos jugadores menos uno juegan en guatemala estamos hablando de una selección venezolana que tiene jugadores en europa tiene jugadores bueno en europa tomás rincón de los convocados tomás nada más creo eso tenemos para ver aquí tengo la lista nosotros tenemos jugadores de panetolicos de grecia del caracas de la universidad católica de ecuador del orlando city de eeuu de reunión españa del larnaca de chile del parma de italia del deportivo táchira de coritiba brasil de la ucas de ecuador del new england de la mls de chicago fire del banfield argentina de filadelfia de la mls de la sandoria italia el new york red bulls de la mls el austin fc de eeuu de girona españa el cincinnati la mls del monagas del mazatlán de la liga mx del san luis de méxico el lake city del valladolid del santos del pisa de la serie b del estoril playa de la primera edición de river play de la primera edición argentina el bacete el inter miami hombre por hombre tenemos tenemos pero claro que sí tenemos un equipo superior hombre por hombre eso está claro pero eso no quiere decir que desmeritemos al rival porque si no entramos en la misma dinámica que criticamos a rivales cuando por ejemplo uruguay desmeritaba la vino tinto y le clavaron ese centenariazo los muchachos de richard páez entonces por ahí no va fíjense ustedes aquí le tengo la estadística mañana se las pongo en pantalla la vino tinto y guatemala se han enfrentado en siete ocasiones en partidos amistosos lógicamente con cacaf y comebol rara vez se ven o se han visto partidos como local venezuela cuatro partidos tres ganados un perdido siete goles a favor cinco en contra cuando se ha jugado como local en venezuela cuando se ha jugado en guatemala son van a ser tres partidos y se ha ganado una vez se ha empatado una vez y se ha perdido una vez tres goles a favor y cuatro en contra es decir fuera de nuestras fronteras no ha sido tan fácil ganarle a a guatemala eso sí no se han enfrentado nunca en un terreno neutral como si pasó con honduras y en este caso que se van a enfrentar en eeuu pero 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 bienvenido a luisito gaming tenemos que tomar en cuenta que en donde se va a jugar según informaciones que que vimos en redes y tal parece que hay bastante guatemalteco por ahí y también eso va a sumar a un ambiente bastante aparentemente parejo en el partido de mañana entonces en todo caso en líneas generales siete partidos ganados para la perdón siete jugados cuatro partidos ganados para venezuela un empate y dos derrotas con diez goles a favor y nueve en contra entonces si hemos sido superiores a a guatemala se le han hecho cuatro por tres doce más uno trece trece puntos de veintiún posible pero vamos que guatemala ha hecho ocho puntos de veintiún posible si lo vemos de esa manera desde cuando se enfrentan y disculpen el sonido de gripe desde mil novecientos cuarenta y seis tres a dos victoria para venezuela en mil novecientos noventa y seis victoria para guatemala 3-0 en el dos mil cuatro victoria para guatemala 1-0 en el dos mil seis victoria para venezuela 2-1 en el dos mil nueve victoria para venezuela 2-1 en el dos mil once victoria para venezuela 2-0 y el último partido que fue hace siete años en dos mil dieciséis guatemala venezuela empataron a uno es el registro de los partidos entre venezuela y guatemala en esta en esta en esta digamos en estos enfrentamientos entre ambas oncenas entonces históricamente ahora la realidad hoy si es jugadores que militan el equipo venezolano aparece más fuerte en el papel pero ojo que vienen de ganarle costa rica 1-0 y por aquí les tengo el partido guatemala le le ganó uno a cero a costa rica hace hace un par de días ahora el dieciséis que 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 hacen un par de días ayer le ganó a jugaron ayer fue ayer viernes si a las tres de la tarde bueno es una cosa que es importante pensé que habían jugado un tier eso llegan con poco descanso los guatemaltecos y eso les va a pegar llega un poco descanso van a llegar con con jugando jugando viernes y después jugando el el domingo van a llegar con poco descanso qué les puedo decir de de guatemala vamos a ver un equipo que va a buscar la vino tinto no creo que sea un equipo que se cierre es un equipo que con costa con costa rica salió con 4-3-3 y le funcionó hay que estar pendiente del jugador mejía que fue el autor del gol de de guatemala hay que estar pendiente de rubín el 9 del equipo y bueno en el medio campo quizás de de con sarabia es el jugador que a lo mejor nos pueda crear más peligro y vamos a ver cómo cómo lo pueden tapar no marca personal sino en 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 el esquema del profesor batista bueno me extendí mucho pero había que decir estas cosas hay que contestar estos temas porque estaba bien bueno lo que planteaban acá bueno ahora qué vamos a hacer vamos a hablar del 11 ya yo les dijo ya yo les dije más o menos cuál creo que va a ser la dinámica del profesor batista con el 11 titular ahora tienen que ser ustedes los del 11 pero antes vamos a revisar los mensajes porque esto es la conversa futbolera y sin lectura de mensajes no es conversa futbolera así que bueno vamos a bajar un poquito más acá y buscamos los mensajes más nuevos para hay por aquí leía alguien que dice se me pega mucho tu ish al que se le pegó al que se le pega mucho tu ish lo que tiene que hacer es abajo a la derecha hay una hay una ruedita pónganlo en en una baja resolución en 160 en 480 en lo que en lo que le quieran bajar para que para que lo vean para que lo tenga mejor a querer vamos a ver qué tenemos por acá déjeme revisar una cosa por aquí no mira qué interesante porque estuvieron las cosas aquí interesantes y design un segundito déjeme para usar para usar acá pasó que hace un minuto y no leí ningún 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 mensaje a ver ok bienvenido efectivamente señor armando a messi le regalaron el mundial el hombre de las conspiraciones el punto sustentable fran 32 tiene razón que decía fran no sé somos los más malos de la conmebol no bueno pero somos los que estamos más abajo en la conmebol sin duda armando que te pareció marques y explícame tú que eres conocedor del barça porque se ha devaluado tanto proyectaba para mucho más pregunta mico mike oye eso es un buen tema para desarrollar pero ya te lo te lo contesto luego para para no no porque no por seguidor del barça o del tipo de fútbol que practica el barça sino por porque yo seguí a alejandro marqués desde que me enteré que estaba un venezolano en la masía pero bueno después les digo qué más tenemos acá déjeme bajar por fin ya dejo de pegarse que bueno luisito y tú trabajas en la federación con que se viste eso como de cambur le dice brian a apolar hoy estoy viendo el live ascenso 60 p bueno harry pero bien espero que no te salte mira te digo algo armando dice fran 32 si no clasificamos no clasificaremos más nunca van a pasar 7 de 10 yo estoy de acuerdo hay que clasificar jose rivera no voy a enviar mensajes bueno bienvenido edward morles la marca será no tampoco fran 32 deberían sacarle y darle chance a otro país guayana no entiendo nada deberíamos hacer una canción oficial para el canal ya es hora dice harry dorima oye si bueno por ahí ya hicieron una la presentamos por acá tengo que rescatarla pero se puede hacer armando cómo va el juego de river y defensa no lo estoy viendo porque estoy concentrado con la conversa pero te puedo decir el juego de river yo lo iba a poner y todo por ahí pero como no está salo para que lo vamos a ver vamos a ver ese juego era el que se suspendió el otro día 0 a 0 está en minuto 57 se suspendió el otro día por el accidente con el fanático fetuchini bienvenido armando viene al ecuador bolivia ecuador no mete goles al igual que la nuestra bolivia más muy bien te está baneando ahí twitch si eres fastidioso me obligaste a venirme a esta plataforma dice josuel edema oye disculpa josuel pero también vamos a estar por acá que vamos a hacer a qué hora juegan a las cuatro y media de la tarde hora de venezuela ojo hombre por hombre somos superiores pero aquí guatemala se jugará su táctica vean argentina versus arabes audita perfecto el darwin perfecto ejemplo vieron el partido que arabes audita le hizo el campeón del mundo del primer el darwin acaba de llegar bienvenido vieron no vieron vieron es que por ahí van los tiros no podemos desmeritar al rival que más tenemos armando ya descargué no quieres ya no quieres youtube no sí luís miguel vamos a seguir en youtube el darwin que más y design river defensa 0 a 0 carlos hola armando me imagino que ya lo has dicho mil veces pero a qué hora es mañana del juego gracias a las 4 y 30 de la tarde hora de venezuela por la repregunta vamos a ver qué dice polar será que el señor armando cambió twitch para evitar que volar diga de las verdades por aquí las supuestas verdades armando el día se está pasando no o bmg dale al dale a la ruedita para que le bajen la resolución armando mientras no cambia la mentalidad perdón a la vino tinto no le va a ganar a selecciones grandes dice frank 32 bueno ese tema de la mentalidad que no creo que tenga mentalidad perdedora pero soy un tema mental importante cuando pierdes tanto es lo que está trabajando el cuerpo técnico josué le des más armando qué pasa contigo viejo arrugado chamo este lo mejor de llegar a viejo es llegar sano jesús durán si tú me consideras viejo debe ser que tú tienes 15 años porque tampoco soy tan viejo pero bueno no importa a mí me da mucha risa eso que tengan arrugado bien que estás calvo me da mucha risa eso porque la gente no sé no da a sus padres o que creen que no va a llegar viejo o no sé o que no van a cumplir más de 40 yo no sé se trata de crear un adn vino tinto que sea la hoja de ruta dice kruger de cómo juega venezuela desde las inferiores hasta la absoluta y estos partidos no sirven en demasía para lo que el cuerpo técnico el último encuentro antes del inicio de la eliminatoria que mensaje tan completo kruger y por ahí van los tiros exactamente y por eso el el tema de cómo se están llevando las inferiores así a medida que van creciendo van desarrollando y van pasando no es una experiencia nueva y no es que empezar a estructurarle las ideas de juego desde cero y eso tiene que ver con proyecto y con los cuerpos técnicos de las selecciones 06 la pasta dice vuelve a youtube por favor volveremos la pasta tenlo por seguro vamos a volver a youtube por eso es que farías es el del canal desvaluable te tiene tirria ya va josué lodesma porque josué yo no sé por qué porque lo dice no sé la verdad que yo quisiera entender por qué me tiene dani berrio bienvenido quisiera ente pero me dijo un programa después arrugó y lo borró después me tiró un twist y lo borró y me bloqueó locura que le da la gente youtube go twitch dice jose rivera armando el darwin ojo hombre por hombre somos superiores por aquí guatemala ya lo leímos josué ledema aquí en lo que es cuatro gatos incluyéndome será que alejandro marqués salga como titular son los únicos pues pudiera ser cara upanero son los únicos juegos que ganamos en eliminatoria bolivia y paraguay de local a más nadie les ganamos váyense de esa nueva saludos douglas que broma que no pudiste poner tu alias que más tenemos por acá si he retenido este mensaje a ver no sé por qué te remitieron esto pero ya te lo ya te lo destapé kruger destapé un mensaje que te habían tapado aquí que más si venezuela no sale con joseph no veo el partido dice luis miguel ojo no este mensaje repetido ninguna redita nada esto no sirve armando está en 160 tweets bueno ernesto debes tener una conexión bastante precario lo lamento ernesto que mal que mal que se te pega bueno josué no que te puedo decir estaba un equipo un equipo maloso el pasado hoy son muy buenos la cándida 3 a 0 méxico que hicieron relación total con jugadores jóvenes y preparación de alto nivel dice carupano por cierto que lo de méxico bienvenido toro fiero méxico tiene un escándalo estaba leyendo hay una nota de tu dn creo pasa que no la terminé leer porque entramos en live méxico tiene una revolución interna de plantillas jugadores que se quieren que quieren renunciar a la selección hay un escándalo hoy en méxico tramita el proyecto por aquí mañana el inefruiz mañana vamos con el partido por acá armando guatemala está en el número 116 honduras de 80 venezuela debería ganar bueno el ranking fifa es un tema aparte miren vamos a hacer el ejercicio que hacemos en youtube vamos a hacerlo acá después vamos a tener nuestro sistema de encuesta y activado acá y tal aquí no está yolanda ni josé castaño pero no sé ribera a mi tonarza mi internet 100 megas y velocidad de 11 pega está raro a mi tonarza no sé qué estás usando qué navegador estás usando pero te recomiendo bajarle la resolución a ver qué raro si yo él nos metimos mañana por aquí por twitch mira ahí está ya le agarré el toque al problemita del audio pero no debería hacérmelo en directo pero bueno gracias por avisar ya 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 está ya está ya está ya está ya está no ya está ya tenemos audio listo ahí está bien entonces vamos a empezar para hacernos para cerrar el programa vamos a hacer nuestro 11 de la conversa futbolera vamos a hacer el 11 el 11 de ustedes voy a abrir aquí nuestra cancha virtual para que ustedes decidan el 11 de la vino tinto ahora cómo lo vamos a hacer bueno vamos a empezar sentado como si estuviera ahí de vacaciones en un sofá miren vamos a a empezar con el arquero tenemos cuatro porteros que son yo el graterol que son a la imbaroja que son rafa romo javier otero yo el graterol del panetolicos de grecia a la imbaroja del caracas futbol club rafa romo de la universidad católica de ecuador y javier otero a ponérselo aquí bien grande para que lo vean y javier otero del orlando city b jugador de 20 años que vino a hacer proceso de selección ahora vamos a hacer lo siguiente ustedes digan en un minuto a partir de este momento quién debe salir como titular en el 11 de mañana rómulo rómulo yo el graterol alain baroja rafa romo o javier otero empiezo y los empiezo a leer graterol graterol baroja graterol graterol dice si el edu graterol graterol el darwin rafa romo baroja javier otero graterol otero graterol ya demostró javier otero graterol 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 rafa romo el juego mañana que no se ve sea sencillo y si barra yo creo que puede ser un jugador a futuro graterol fari no vale fran 32 no seas así con fariñez que más graterol alain baroja rafa romo fariñez no pero 32 si sigues saboteando te vamos a votar del chat otero listo terminado bueno la mayoría vota a graterol ahora en un minuto vamos a armar vamos a armar el cuadro defensivo vamos a suponer que el profesor bocha batista mañana nos abre con cuatro defensas vamos a suponer que nos sale con cuatro defensas mañana a quienes ahi 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 bueno empezamos de nuevo empezamos de nuevo con la defensa ahí está empezamos de nuevo con la defensa aramburu rosales osorio macum dice el carupanero de que hablan voy llegando saludan el carrillo bienvenido el audio marca y boba dice ricardo quizás esté fallando el cable de entrada del auxiliar no 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 es eso ah pues ahora estornudando armando de un asistente quizás no hay presupuesto pero es necesario y sé que hay men que hay men que agua de entrar el audio dale pues de los defensas quienes son aramburu osorio chancelor macum que más a ver por aquí tiene laterales mago y wilker chancelor y osorio centrales dice luisito aramburu rosales osorio macum aramburu osorio angel mago machis saludos tarquino hombres de poco audíces santos que rosales aramburu osorio te faltó uno armando contrata que no tiene ni mira frank está está un poquito ratón no no sé a dónde vas con todo esto osorio fijo dice al mitora armando cuál es la razón de salir por youtube ya lo hablamos aramburu osorio mago chancelor aramburu osorio angel macum rosales osorio wilker mago la resolución marcaba osorio mago rosales y se borra aquí mago osorio chancelor vivas osorio mago rosales ángel vivas chancelor vivas chancelor macum tablante mago osorio chancelor vivas roberto ángel osorio tablante rosales osorio ángel mago aramburu osorio macum mago rosales osorio ángel mago aramburu osorio mago ángel aunque sea temporalmente yolanda yolanda polar castaño y ha resentido martín osorio ángel mago rosales dice el fren martín es un martín vale la llama a hacer algo acá listo uy ya va aquí me aquí me lleve por delante aquí no ya va que creo que me lleve por delante aquí a a alguien bueno después lo tendré que revisar a ver listo ajá armando me gustó mago tira bueno bar de whisky bar de whisky no entendí rosales osorio ángel mago aramburu osorio y terminamos por acá aramburu macum osorio bueno camarón ahora yo les pregunto rápidamente que prefieren ustedes otra vez pongan tres o cuatro tres o cuatro simplemente que dicen ustedes un minuto para esto y ya está rodando que dicen tres en el fondo o cuatro tres en el fondo cuatro que te pareció ese esquema tres en el fondo o cuatro quieres que lo repita mañana es un tema de software definitivamente les pido disculpas y con esto vamos a ir terminando porque está fallando mucho y me tiene un poquito fastidio y sé que les fastidia a ustedes entonces vamos a terminar bueno la gran mayoría la gran mayoría eucubente extrañamos en youtube ya vamos a regresar la gran mayoría pide pide cuatro en el fondo bueno dicho esto pidiendo cuatro en el fondo déjenme ver si ya la emisión de youtube terminó ya terminó la emisión de youtube así que vamos a quitarla déjenme pasar por acá vamos a quitar la emisión de youtube me permiten un segundito por acá vamos a pasar por acá nos pasamos por acá ok déjenme quitar esto aquí listo entonces van con entonces con cuatro ustedes quieren cuatro en el fondo bueno ya dieron la alineación por eso yo imaginé que iban a preferir cuatro ahora doble cinco quienes ponen en el doble cinco para este partido mañana aquí tenemos las opciones el brujo martínez tomás rincón cristian cáceres dani pereira y ángel herrera junior moreno quienes son para ustedes los que deben ocupar los dos del doble cinco y ya empiezan a votar antes que el audio se vaya empiezan a votar porque ya corre el minuto y los leo brujo y ángel y ángel y ángel y brujo brujo y ángel ajá brujo y ángel a ver qué más me voy a volver flash me voy a ver flash dice la pasta y ángel pereira rincón el brujo y ángel pereira tomás de contención no pero sólo dos pereira rincón rincón el brujo brujo y cáceres pereira y ángel dani y el brujo rincón el brujo y ángel brujo pereira brujo rincón y ángel y ángel y si no rincón y ángel o si vas a pero quién es el otro rincón brujo primer tiempo brujo y pereira puede hacer encuesta sí jota sala pero después la armamos cáceres pereira jose brujo martínez cáceres brujo y ángel brujo y ángel y ángel pereira tomás y pereira rincón a partir del segundo tiempo brujo y ángel y ángel y ángel y brujo a ver quiénes más antes que se acabe esto uno más uno más uno más a ver si me salta alguno la cerline se pone las manos en la cabeza y boom se acabó ahí está bueno creo que la mayoría quiere el que repita y ángel y brujo bueno bien y pereira sonó bastante yo también quiero ver a pereira mañana pero bueno vamos a ver ajá que más hola hermano una pregunta transmitirá todos los partidos con imágenes con imágenes roibel sólo cuando se pueda se me pega mucho la transmisión o sólo me pasó se ribera bájale al bájale la resolución ahora vamos con el volante ofensivo si tenemos cuatro en el fondo dos de contención vamos a jugarnos las mañanas que la vino tinto va a salir con un 4-4-2 con dos atacantes arriba entonces vamos a buscar dos volantes ofensivos entre david martínez eduard bello john murillo jefferson sabarino darwin machis jefferson soteldo y romulo tero escojan dos volantes ofensivos para el partido de mañana en un supuesto 4-4-2 escojan dos nada más a ver los leo ottero y soteldo y ángel y brujo no pero ya no ottero y soteldo martínez y soteldo sabarino otero sotelo no sólo dos guinarrietta soteldo saba david martínez y soteldo sabrino y soteldo soteldo mathís soteldo mathís martines soteldo exhorté la pero jocer dentro de martínez soteldo noté los tatado martínez osoli martínez sotelo murillo sabarino sotelyoro sakza NSA subarina y ottero 모두 soteldo y martínez otero sotelo Otero Soteldo Martínez Soteldo Zavarino Soteldo Soteldiño Gaucho y Zavarino entrando por Martínez después Soteldo Otero Soteldo y Machís Soteldo Machís Soteldo Sabarino Otero Soteldo Soteldo Martínez Martínez y Otero Machís y Zavarino Soteldo y Otero Oye, me ha sorprendido bastante la cantidad de veces que ha salido Martínez Machís y Soteldo No, Yangel y Brujo está atrasado José Rivera adelante al video Yangel y Brujo A ver, ¿qué más? Y terminamos aquí con Otero y Zavarino Soteldiño Otero Oye, sin duda el que más nombran es Soteldo Me queda la duda es entre Otero Machís y Martínez Entonces, rápidamente vamos a poner un solo nombre el compañero de Soteldo en el volanteo ofensivo entre Martínez Otero no, entre Machís que creo que es el orden Machís Otero y Martínez entre Machís Otero y Martínez ¿a quién ponen? Acompañar a Soteldo en el volanteo ofensivo Claro, sería por derecha pues Soteldo lo vamos a poner con izquierda ponen a Machís Martínez Martínez Machís Gracias Design Buenísimo Buenísimo Otero 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 Dice otra sala Otero David Martínez Otero Martínez Martínez Otero Machís Martínez Machís 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 Otero 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 Martínez Sabarino Soteldo por izquierda Martínez por derecha Claro que gana Machís Aunque me da duda con Martínez Quieren ver a Martínez Machís por izquierda No derecha Animalito Dice Víctor Machís Y luego que metan a Martínez 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 Otero Martínez No, pero Machís Te puedo jugar por izquierda Por derecha también Claro Polaray Sí, sí, sí Un partido portugués Puede tumbarlo Otero Bueno, ahí está Ahí está Ahora Vamos a buscar El doble nueve Joseph Martínez Aquí está Ernesto Torregrosa Alejandro Marqués Salomón Rondón Giovanni Bolívar Joseph Martínez Entonces ¿A quiénes ponen ustedes? Joseph Martínez Salomón Rondón Torregrosa Alejandro Marqués Alejandro Marqués Salomón Rondón Alejandro Marqués Joseph Martínez Torregrosa Rondón Torregrosa Joseph Alejandro Joseph Giovanni Bolívar Lo meten A partir de este momento Avermen Su once Su doble nueve Y esto sí le va a poner el cordómetro Un minuto A ver Doble nueve A ver Marqués y Joseph Joseph Marqués Joseph y Marqués Joseph Marqués Marqués y Joseph Rondón Marqués Rondón y Marqués Ya que se me fueron unos de arriba Rondón y Joseph Marqués Salomón Rondón Marqués Marqués y Joseph Rondón y Marqués Joseph y Marqués Salo y Joseph Rondón Marqués Marqués Salomón Marqués Torregrosa Rondón y Joseph Joseph Marqués Josep Márquez, Josep Márquez, Márquez Josep, Rondón Márquez, Marqués que hermano, está diciendo Márquez, delantero Márquez y Josep, Rondón Márquez Rondón Martínez, Rondón y Márquez, Rondón Márquez, Josep Salomón Márquez Martínez, Márquez Salo Márquez y Rondón Torregrosa, Josep Josep Márquez, Márquez Josep Josep Rondón, Josep Martínez están bastando un Rondón Martínez como de atacante arriba, Rondón y Márquez, Rondón Márquez, Josep Márquez, aunque Rondón Márquez quizás de estabilidad, Machi Soteldo Sabarino, Alejandro Marqués Joseph, Joseph Rondón ya tienen química, Marqués suplente, Joseph Marqués, Rondón, Marqués Torregrosa, Rondón y Joseph, Marqués Joseph bueno, creo que me parece que la mayoría piden Marqués y Joseph, una combinación muy interesante, déjenme decirle ahora, la combinación que algunos sugirieron por ahí de un atacante Rondón o Joseph y Martínez a mí no me parece tan descabellada esa opción, un Martínez más libre de 10 por jugando detrás del 9 en punta que sea Salomón Rondón, Joseph Martínez o Alejandro Marqués que no sé si va a ser titular Alejandro Marqués mañana, sería bien interesante, muy muy interesante ¿lo puede hacer posible el artista? lo puede hacer posible, como lo puede también dejar sentado para llevarlo con calma Martínez yo creo que puede entrar si no nos sorprende poniéndolo en el primer tiempo puede entrar si el partido se abre si el partido se abre y hay una victoria podemos ver un desfile de cambios y pudiéramos ver a David Martínez vamos a ver vamos a ver habría que esperar bueno gente se alargó este Twitch más de la cuenta bienvenidos a los nuevos a este canal de Twitch vamos a ver cómo nos fue hoy bastante gente bastante gente nueva en el canal Twitch pero por ahora los lives de la conversa futbolera los vamos a desarrollar todos los días pero los lives por ahora van por acá por Twitch vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.